La Defensoría del Pueblo en Yacuiba coordinó con la Dirección de Seguridad Ciudadana Brigada COVID, Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y la Policía Boliviana para el cierre de las fiestas clandestinas como medida preventiva contra la COVID-19. En cuanto a otras instituciones como la Defensoría de la Niñez y la Unidad de Seguridad Ciudadana hay el efecto de realizar el control y el seguimiento a fiestas clandestinas organizadas en el municipio de Yacuiba hechos que de una u otra manera atentan contra la salud de la población ya que en dichas fiestas clandestinas se puede evidenciar que existen menores sin el uso ni cortando una medida de bioseguridad. De hecho que atenta contra la integridad y la salud pública es una de las personas que participan en el Congreso de la Niñez y los dos también de la población que es un tratado más que un contacto con el Congreso de la Niñez. La situación que es, puesta en conocimiento también en este caso de la Alcatía y al frente de que tome las ideas concernientes para la sanción de estas personas que puedan o que estén organizando eventos de masiva confluencia. ¡Adiós!